No se olviden de Cabezas, hoy se cumplen 24 años del brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabeza, asesinado por las mafias que estaban en el poder. Estuvo atravesado por diversas intrigas que llegaron a salpicar a todo el poder político. En esa época, Carlos Menem y Eduardo Dualde vivían una interna feroz. Después, se determinó que un grupo de policías armó el asesinato y usó como mano de obra a un grupo de cuatro ladrones del barrio de Los Hornos, en La Plata, el 2 de febrero del 2000. Fueron condenados a prisión perpetua. El suicidio del empresario Alfredo Llabrán se concretó ante la jueza local Calveiro. Se suicidó Alfredo Llabrán. Tras una compleja investigación, se determinó que el empresario fallecido, Alfredo Llabrán, fue el autor intelectual mediato del crimen de Cabezas. No se olviden de Cabezas. No se olviden de Cabezas, por favor, no nos dejen nunca solos.